El nuevo concurso de transporte sanitario terrestre traerá nuevo equipamiento. Solamente en la provincia de Albacete se van a añadir. Una unidad móvil de emergencia, un soporte vital básico con enfermería en Casas y Valles. Se van a incorporar dos soportes vitales básicos, uno en Ellín y otro en Riopar. Se van a recuperar las ambulancias de 24 horas en Caudete y en Madrigueras y se añade una ambulancia de urgencia en la ciudad de Albacete. Además, las ambulancias estarán equipadas con sistemas de calefacción individuales o un cardiocompresor por unidad, entre otras cosas. Desde el SESCAM se insiste en que también se generan nuevos puestos de trabajo. He introducido que tanto en las subis móviles como en los soportes tiene que haber cuatro técnicos por cada puesto de trabajo. En el momento actual hay muchas bases que están a tres. Son tres. Eso supone ya, lo que les he comentado antes, uno de los incrementos necesarios y obligatorios de técnicos, de puestos de trabajo. Más trabajadores y en mejores condiciones. Con las cláusulas sociales se impide contratar por menos de 20 horas semanales y la licitación será anulada si se producen impagos a los trabajadores. Este concurso supondrá una inversión que supera los 258 millones de euros, lo que supone un incremento de 3 millones de euros. Se ha subido un millón de euros aproximadamente más con respecto a la licitación. Pero con respecto al gasto se ha subido 3 millones de euros. El plazo para que las empresas interesadas presenten su propuesta terminará el 16 de enero y se calcula que se tardará al menos un mes en estudiar todas las ofertas, ya que se espera que sea un concurso concurrido.